El catedrático español Ignacio Ramonet y el documentalista Hernando Calvo Ospina fueron los protagonistas del más reciente encuentro en la sede del Proyecto Cultural Yo Soy Cuba en Tromblé. A mí me han pedido, y yo con mucho placer estoy aquí para eso, que venga a hablar de Cuba, de mis libros con el comandante Fidel Castro, y estoy aquí para eso, para hablar de mi relación con Cuba, que es una relación antigua y una relación permanente, y una relación siempre de gran cordialidad y de gran amistad. El también periodista e investigador ponderó la iniciativa de la Casa Cuba en Francia. Todo esto ha, en cierta medida, coagulado aquí, cristalizado en Tromblé, con esta Casa Cuba que vemos aquí detrás, que es la manifestación más clara, más explícita en el momento de los Juegos Olímpicos, que evidentemente es un momento un poco especial. Así que es algo que, en cierta medida, traduce toda esta solidaridad que existe en Francia y que se manifiesta más concretamente aquí, en este lugar tan bonito como es Tromblé en Francia. Como parte del encuentro, se presentó el documental La fábrica del odio, uno de los audiovisuales del realizador colombiano Hernando Calvo Ospina. Esta obra hace un recorrido histórico de las campañas de odio y desinformación lanzadas por Estados Unidos contra Cuba, desde la operación Peter Pan en 1960 hasta llegar a la actualidad. Creo que Cuba es un ejemplo universitario, de carrera, para mostrar cómo se preparan y se realizan las guerras psicológicas de Estados Unidos contra un país que no le agrada. Aunque en el caso de Cuba no es tanto que no le agrada, es que ya es una hazaña, ya es una enfermedad, es un delirio, una obsesión de Estados Unidos contra Cuba, contra esta pequeña isla, que entre otras cosas no tiene mayores recursos estratégicos. Entonces, eso hice, tomé con mucha dificultad algunos ejemplos de esa guerra, de esa hazaña, de esa rabia de Estados Unidos contra Cuba, y es lo que se muestra en este documental. En diálogo exclusivo con nuestro equipo, Hernando Calvo se declaró además como un gran amigo de Cuba. Muchas veces me han pedido eso, ¿por qué quiero esta revolución? ¿Y por qué continúo si hay otras? ¿Va a ganarme mi vida? ¿Podría ganarme la más fácil? Haciendo otras cosas, otros proyectos. Y yo os dije, entre más me piden que la deje más fuerte, la aprieto de la mano. ¿Por qué soy amigo de Cuba? Desde hace, sepa, 30, 35 años, yo no sé. Porque ese proyecto vale la pena. Es el proyecto cultural Yo Soy Cuba en Tremblay, un espacio de socialización para compartir temas de la realidad cubana y de los nexos de la mayor de las Antillas con naciones de todo el mundo. Fue un reporte de Elisbet Penning Matos y el equipo de Sueño Olímpico para Cubavisión Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!